Ay, 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 permítame, permítame tantito, señora, ay, es mi marido, sí, bueno, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasa, Antonio, tranquilo? ¿Qué? ¿Que si viene quién? ¿El del dinero? ¿Y quién es el del dinero, eh? Ay, sí, 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 el que se la pasa la vida llamando. Ay, bueno, pues, ¿qué quieres que le haga? Ay, ni modo es que se meta por la chapa de la cerradura. ¿Qué? ¿Que apague todo? ¿Que haga como que no estoy? Mira, ¿sabes qué? Te voy a hacer un favor más, voy a ir al baño, me voy a meter a la taza y le bajo, ¿qué te parece? Ay, ¿y todavía se enoja? Dice que cuando venga a la casa me va a desinflar amarrazos. ¿Qué? ¿Que si mi marido me pega? Pues claro, señora, pero es que él lo hace porque dice que me quiere, que me adora, que yo soy su gatita y pues él tiene que protegerme y pues el primero en joderme, pues este, ¿verdad? Yo tengo que estar todos los días dispuesta como su café de las mañanas. Bañada, perfumada, maquillada, depilada, voluptuosa y sensual, pero callada. Es que la verdad yo con mi marido como que pues no puedo llegar a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Ay, es que es una palabra tan fea que me da pena decirla! No llego al... ¡Orgasmo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que es una palabra...